Que onda amigos de youtube soy Disley y recente y sean bienvenidos al desafío consigo una puntuación de 3 o más en diferentes galerías de tiro al plato esto es parte de los desafíos de la semana 8 temporada 6 así que vamonos muy rápido les prepare un mapa especial en donde están las mejores ubicaciones de las galerías de tiro al plato solamente necesitamos 3 yo en lo particular me enfoque justamente en las que están a la extrema derecha comenzando con Soto Solitario justamente aquí en Soto Solitario al norte podemos encontrar la primera que la verdad es que se me hizo la más más sencilla ahora el tipo de arma la recomendación justamente es tener un subfusil o una escopeta ya que con otro tipo de arma la verdad es que necesitas un poquito más de puntería aún así es posible sin embargo esa es mi recomendación traer siempre algún subfusil o alguna escopeta solamente necesitamos darle a 3 de estos platos y listo nos estaría contando la primera parte del desafío y necesitamos un total de 3 galerías de tiro para completarlo aquí como lo estamos viendo ya tengo un subfusil y de hecho los tiros obviamente ya no tienes que ser tan preciso simplemente te adelantas y puedes disparar un poquito antes y listo le estaremos dando fácilmente al plato una vez que ya tengamos los 3 puntos puedes dejar pasar justamente el siguiente plato y nos estaría contando el desafío esto estaba muy cercano a Sociedad Sibarita y finalmente muy cercano a Poza Permeable en la zona donde el cubo hizo de las suyas tenemos justamente el último yo elegí justo estas galerías de tiro porque creo que están muy continuas y son extremadamente sencillas ya que también no muchas personas están en esta área por lo que lo podemos hacer de una manera muy tranquila esto puede ser hecho en cualquier lista de juegos sin embargo en patio de juegos obviamente no nos contaría el desafío es la única lista patio de juegos en donde no nos cuentan los desafíos así que la recomendación yo lo hice en solitario y la verdad es que se me hizo extremadamente sencillo les vuelvo a poner el mapa porque justamente aquí es en donde podemos ir a las galerías de tiro y realizarlas de una manera extremadamente sencilla soy Disley Resenta, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, checa los demás videos de la pantalla de carga así como la guía completa de los desafíos de esta semana comparte este video para que más amigos puedan hacer rapidísimo este desafío de la puntuación de 3 o más en galerías de tiro al plato así mismo comenta que te pareció si estás suscrito aquí al canal por los desafíos de Fortnite la verdad es que te mando un saludo y muchísimas gracias sígueme en las redes sociales, me encuentras como Disley Resenta en todos lados y ahora sí, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!